Saludos Palomilla ¿Qué es Palomilla? Palomilla es como decir amigos, cuartes, así es como un sinónimo Buenos días, chavos ¡Pedro, qué guau! ¿Qué tiene de buenos? Un pie en puta desvelado ¿Qué es cierto? ¿Por qué te andas desvelando a los pendejos? Yo si dormí ¿No me levanto, güey? A ver, pero para mí sí son buenos días a toda la gente de Chihuahua Vamos para allá ¿Qué manera de hacerlo sufrir, la verdad? Voy a ir sin playback ahorita, güey Ni voy a estar ahí, güey Y menos yo O sea, tenían que volarlo al chaneque así aparte Y al pejeric, porque el pejeric es como su moco ¿Y el Kike, güey? ¿Tienen el Kike? ¿Ese tiburón rojo que va ahí pasando? ¿Se toca el Wuiwisho? Wuiwisho, ¿no? ¡Mericrispo! ¡Mericripo! 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 Yo me gasté como... 200 pesos en no sé en qué, güey Yo me gasté cero pesos, güey Y silicuado de... 86 pesos, güey Pues sí chingando El silicuado más caro que compras aquí, mira Ahí sí, ahí... ¡Verdad! Ahora sí, verdad Sí, amigo No estoy selegando, güey voy a matir medio en la ventana buenos días señor eric bienvenido a chihuahua buenos días te vas a hacer un acordeón así son los cuantos pedazos de hallar hasta el avión al píceras ya sabía que estaba en chihuahua a la entrevista multimedios y un evento de la radio y vamos al festival de viva la radio empieza a las 2 de la tarde nosotros vamos a estar alrededor de las 6, 7, no 7.20 de la tarde vamos a compartir escenarios con el recogos con suerte en Medina, con el elefante, con Calimba ánimo viejo let's go 4K Kike, 4K 5K Kike, 5K Kike, 5K Kike vámonos ábrelo let's go tenemos vista, tenemos vista tenemos vista chihuahua así que no vamos a cantar como panda no se permite un foto como ven mi cara anda de super genial pero podamos ir al solte de aquí ok vamos vamos chico 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!